Música Por ahí viene el camilán, por ahí viene ella volando No se lo dejen llegar, pollitas anda buscando Por ahí viene el camilán, por ahí viene ella volando No se lo dejen llegar, pollitas anda buscando Ay, 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 chinita, qué maldito cariño Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, qué maldito cariño Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Música Música Por ahí viene el camilán, por ahí viene el camilán, por ahí viene el camilán, por ahí viene la ropañera Siendo las jovencitas las de quince primaveras Ay, 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 chinita, qué maldito cabrera Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, qué maldito cabrera Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Gracias, 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 gracias Qué bonito caminar con sus alitas planteadas Pero más bonitas son las solteras y casadas Qué bonito caminar con sus alitas planteadas Pero más bonitas son las solteras y casadas Ay, 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 chinita, qué maldito cabrera Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, qué maldito cabrera Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar